hola y voy a poner descargar otro lado en el reto esto es minecraft pero las lamas tiran luto p esta es la persona que me lo recomendó y si se tiene alguna sugerencia de algún mod que quieran ver nomás dejen un comentario y si me acuerdo de las personas que me lo recomendaron les daré crédito en el vídeo y otra cosa que quería mencionar es que creo que no a todos les llegan las notificaciones pero subo shorts aquí en youtube y también subo tiktoks de mods que estoy haciendo que aún no están terminados pero si les gustaría ver un adelanto de los mods en los que estoy trabajando el link de eso también estará en la descripción y ahora déjenme mostrarles cómo funciona este mod entonces para este mod va a haber dos versiones una versión es que las lamas tiran luto p esto es luto regulares de todo es luto bueno y la otra versión que aún no estaré subiendo a esto lo subiré en unos días esto es para evitar que se la roben automáticamente en cuanto la suba será que los lamas tiran luto super OP estos serán con encantamientos de 100 para arriba hasta pueden llegar hasta 1000 y para iniciar este mod van a tener que usar un comando no me gusta hacerlo así pero he tenido muchos problemas con muchas personas resubiendo mis mods en compilaciones pero nunca dan créditos entonces por esa razón para activar este mod van a tener que usar este comando que sería function y luego youtube pony 162 escrito exactamente así lo único que van a tener que hacer es escribir este comando ya que lo activen les va a salir este mensaje que va a decir youtube pony 162 y también les voy a mencionar que no pongan el link directo de mediafire porque es con lo que he tenido muchos problemas pero ya que hayan hecho eso el mod ya estará activado y ahora lo siguiente sería buscar una lama hay muchas maneras de encontrarlas una de las maneras más fáciles es de buscar un buscando una sabana y siempre aparecen o también pueden buscar una montaña alta también aparecen en las montañas entonces así es como las pueden encontrar y para conseguir el loot va a estar muy fácil lo único que tienen que hacer es pegarles y cuando se enoje la lama y les escupa esto tirará items y como dije esto puede ser cualquier item del juego pero son puros items buenos pero también tienen que tener cuidado porque si les pegan y las dañan mucho se pueden morir las lamas entonces sólo tienen que seguir haciendo que los escupan también los pueden matar si los dañan demasiado y estos tienen muchos items a la vez lo hice así porque las lamas no son tan común entonces no quise que sólo tiraran un solo item a la vez otra cosa que pueden hacer es que también si ponen un lobo cerca de las lamas las lamas lo atacarán entonces cada vez que las lamas ataquen el lobo estos empiezan a tirar loot pero también tienen que tener cuidado con esto porque el lobo también las atacará pero este es alguno del loot que consigue entonces aquí puede conseguir un tridente manzanas en gatas de oro esmeraldas obsidiana madera bloques de esmeralda de hierro y pueden conseguir cualquier tipo de loot y esto por este modo el link de este modo estará en mi disco si ustedes no tienen disco pueden dejar un comentario y eso los yo les puedo mandar el link de media fire lo que les voy a pedir es que no compartan el link y si le hacen review sólo que pongan el link al vídeo original que no pongan el link de media fire directo pero aparte de eso ustedes pueden usar el mod como ustedes quieran y